Oho, 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 lo, 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 ¿pero qué tenemos aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Un cacodrillo Un cacodrillo Un cacodrillo Un cacodrillo Ya tenemos El cacodrillo El cacodrillo El cacodrillo El cacodrillo El cacodrillo Vamos a continuar ¿De qué color será? ¿De qué color será? Tenemos un martillo Un martillo Tenemos un martillo 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 Tenemos ahí El martillote El martillote Martillote Un martillo A ver qué más A ver qué más No, 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 no Ole ahí Parece una sierra Parece una sierra Una sierra Le queda ahí un poco Le queda ahí un poco Ya, ya está casi Ya, ya está casi Ahí sí Ahí sí Ya tenemos La sierra Ya tenemos La sierra Cocorvilo Martillo La sierra Y aquí parece que tenemos La sierra Parasaurolopos, 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 la sierra, el martillo, y el cocodrilo, cocotrail, cocotrail, ¿y esto? ¿Qué puede ser esto? Nunca lo imaginarías, nunca lo imaginarías, es maíz, es maíz, es maíz. El maíz, el Parasaurolopos, la sierra, el cocodrilo, y finalmente, el martillo. ¡Viva el martillo!